Un agente de la Policía Nacional Civil perdió la vida y dos resultaron heridos en un ataque armado en San Raimundo, según reportes preliminares. Pero nuestra compañera Andrea Domínguez se encuentra en el lugar y tiene la información. Andrea, buenas noches. Buenas noches, gracias María Luisa. Y es que nos encontramos en la comunidad Ruiz, en San Juan Zacatepeque. Esta tarde se dio este atentado. Acá, en este lugar, me acompaña Ervin Mayen, director general de la Policía Nacional Civil. ¿Qué se encontraban realizando los agentes en el lugar? Y si ustedes ya saben de dónde provino este ataque. Muy buenas noches. Efectivamente, entre las unidades que tenemos en Policía Nacional Civil, las más de 90 especialidades que tenemos, tenemos al Comando de Antisecuestros. ¿Qué se encontraba el día de hoy realizando una investigación respecto a un secuestro? Y estaban realizando algunos, precisando algunos objetivos para posterior actividad judicial. Y pues fueron emboscados cobardemente por unos criminales. Y tenemos el resultado de un subinspector fallecido y dos compañeros investigadores que se encuentran ahora mismo entrando a cirugía en el hospital de accidentes del Ix. Director, ¿qué es lo que van a realizar ustedes? Se han movilizado y un gran despliegue policial hasta este lugar. También se sabe que el ataque pudo provenir de aquellos autodenominados patrulleros que cuidan este lugar. Sí, nuestras unidades se encuentran realizando ahora mismo trabajo de investigación, precisando algunos inmuebles que van a ser allanados. Y esperamos que con el apoyo de Fiscalía y de los jueces, el día de mañana a primeras horas estemos realizando esos allanamientos y poder avanzar con el tema de investigación. Y poder hacer la relación entre la escena del crimen, entre los criminales y por supuesto con las víctimas que ya le comentaba. Tenemos al subinspector fallecido y a dos investigadores heridos. Pero efectivamente, efectivamente creemos que el trabajo de seguimiento y de vigilancia que nuestros compañeros investigadores se encontraban realizando, eso pudo ser interpretado por los delincuentes como que ya estábamos llegando cerca de donde ellos se mueven en su zona de confort. Y pues eso hizo que nuestros compañeros fueran atacados de una forma cobarde. Pudiésemos pensar en que algunos de los involucrados pudieran estar relacionados a grupos de patrulleros encapuchados que han hecho de las suyas acá en el pueblo de San Juan Zacatepeque y otras áreas y entonces que tengan la certeza de que Policía Nacional Civil irá con prueba científica tras esos criminales y que no vamos a permitir y no nos vamos a doblegar ante los criminales. Y quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje a nuestros más de 42 mil policías, hombres y mujeres valientes que tenemos el respaldo del señor presidente de la República, el señor Alejandro Llamatey, el respaldo del ministro de Gobernación, el general Edgar Godoy y por supuesto el respaldo del director general de la Policía con los demás mandos que conformamos la Cúpula Policial y todos los demás mandos de la Policía tienen la instrucción de apoyar fielmente el actuar de nuestros policías, de nuestros buenos policías, van a ser respaldados en todo momento. También aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje a todo el pueblo de San Juan Zacatepeque de que nos pueden compartir información, información que tengan de estos señores patrulleros que ya no son simples patrulleros, ya son criminales y que actúan al margen de la ley y que sabemos de fuentes confiables que lo que han hecho es intimidar a la propia población de San Juan Zacatepeque y entonces están en su derecho ahora mismo de compartirnos información al 110, al 1574 también para que puedan ahora hacer sus denuncias y podernos decir quiénes son, dónde viven y a qué se dedican estos delincuentos. Muchas gracias, muy amable. Estas han sido entonces las declaraciones del director general de la Policía Nacional Civil señalando que mañana a primera hora estarán ya actuando y allanando algunos inmuebles de los presuntos responsables que atacaron a estos agentes del comando antisecuestros en este lugar. Con imágenes de Bayron García, yo regreso a Estudios. Recuerda también que a través de nuestras redes sociales ya puede encontrar toda esta información. Gracias, Andrea, por ese reporte, por estar ahí en el lugar de los 8 informándonos. Así comenzamos la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchas noticias. 8 calurosos y refrescantes días con increíbles descuentos para que renueves tu estufa, microondas, refrigerador, congelador o cámara refrigerante. Agencias Guay presenta. El presidente Alejandro Chamatey solicita durante Encuentro Ciudadano la revisión del actual del Parlacen. Insiste en realizar modificaciones o cerrar el organismo. Guatemala firma convenio con la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos que podrá certificar al país como categoría 1 para que tenga opción a más destinos aéreos estadounidenses. Estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería toman el edificio del Ministerio de Salud para exigir entrega de títulos. Aseguran que llevan cuatro años solicitándolos. Oficialía especial contra la impunidad del Ministerio Público pidió al juzgado de mayor riesgo de procesar por tráfico de influencias a cuatro exdiputados del Congreso de la República. El Ministerio de Salud de Chile confirmó el tercer caso de coronavirus. Se trata de una mujer de 56 años. Viajó recientemente a Europa. Ocho calurosos y refrescantes días con increíbles descuentos para que renueves tu estufa, microondas, refrigerador, congelador o cámara refrigerante. Agencias Guay presentó. Esta mañana se desarrolló el quinto encuentro ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo. En el evento participaron expresidentes y líderes políticos de la región quienes discutieron sobre la integración centroamericana. Se celebraron tres paneles en donde políticos dieron su punto de vista y contaron sus experiencias en temas como narcotráfico, seguridad, migración. Todos coincidieron en que es necesaria la integración de los países de Centroamérica para mejorar el desarrollo de la región. El vicepresidente se refirió a que estaría de acuerdo con una integración centroamericana indicando que es algo positivo para los países. Ese ejercicio de una Centroamérica integrada es lo más sano para nosotros. Creemos que podemos crecer como países mucho más si estamos en una verdadera integración regional. Y eso no implica que los países pierdan ni su autodeterminación ni su soberanía, no. Sino que podamos tener procesos comunes, monedas, aduanas libres, cielos abiertos. Y durante el quinto encuentro ciudadano, el presidente Alejandro Yamatei reiteró que deben buscar una solución para el Parlamento Centroamericano. En presencia de políticos de la región, el presidente Alejandro Yamatei dijo que debía revisarse el actual del Parlacén para tomar una decisión de modificarlo o cerrarlo. Primero, eliminemos las fronteras. Segundo, eliminemos las aduanas. Tercero, integrémonos el Parlamento Centroamericano. O lo reformamos o lo cerramos. El gobernante aseguró que los presidentes de Centroamérica se reunirán para revisar la normativa vigente y determinar posibles modificaciones. Se suspendió la reunión en la que íbamos a tratar eso, que iba a ser en Honduras, producto del problema que hubo en El Salvador. Estamos esperándola. Hay una reunión de los presidentes de Centroamérica. Y vamos a sentarnos con todos los presidentes de Centroamérica a fijar las reglas de lo que deberían de ser los cambios al tratado del Parlamento Centroamericano a instancias de este servidor. La va a convocar el presidente Juan Orlando Hernández, que tiene la representación pro-témpore del SICA. Además, durante su discurso, anunció la creación de un convenio tripartito con El Salvador y Honduras para que las órdenes de capturas emitidas sean válidas en los tres países. Esto tendría que ser aprobado por el Congreso de cada país. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Un fuerte aplauso para el señor presidente. Qué más noticias. Incertidumbre ha generado las reformas a la ley de ONG. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo, pero a criterio del presidente Alejandro Yamatey, este no aplica. El pasado 2 de marzo, la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la vigencia de las reformas a la ley de ONG, que aprobó el Congreso el 12 de febrero. Pero a criterio del presidente Alejandro Yamatey, el amparo otorgado por la CC no es viable y señaló que las modificaciones entrarán en vigencia. Nosotros estamos estudiándolo porque creemos que no aplica a la sanción que yo ya hice de la ley. ¿Pero ahí tuvo que darse otra figura? Y nosotros creemos que no aplica porque el momento que está siendo impugnado es un momento que ya prescribió desde el momento en que yo sancioné la ley. Pero son los abogados los que están haciendo que el dictamen de la ley debería entrar en vigor a partir del próximo viernes. Que el momento que fue sobre el cual fue amparado es un momento que prescribió. Yo ya sancioné la ley. Sobre el momento de la sanción de la ley no hay ningún amparo. La ley entra en vigor a partir del viernes. La postura del mandatario es similar a la de diputados que promovieron las reformas. Mientras, el vicepresidente Guillermo Castillo señaló que se debe respetar la resolución de la Alta Corte. Los respetuosos del Estado de Derecho el amparo se retrotrae a acciones anteriores a lo que es la sanción de este decreto por parte del presidente. Así que, pues lo estamos viendo y definir qué es lo que procede. Tendrá que continuar toda la judicialización del proceso. El amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad fue provisional, por lo que hace falta que resuelva en definitiva para determinar qué ocurrirá con las reformas a la ley de ONGs. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Merina. En el 2018, Guatemala cayó de la primera categoría aeroportuaria establecida por Estados Unidos. Esta mañana, el presidente Yamatey firmó un convenio para que realicen una auditoría en el Aeropuerto Internacional Aurora con la idea de recobrar el estatus. Guatemala busca ser recolocada en la categoría 1 de aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación, FAA, de Estados Unidos. Esta mañana, el presidente Alejandro Yamatey firmó, junto a la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COSESNA, un acuerdo con dicha institución norteamericana para que en algún punto de este año realicen una evaluación al Aeropuerto Internacional Aurora. Es un acto trascendente. Estamos firmando un compromiso entre la FAA, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, y en las instituciones de COSESNA, la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Gobierno de la República, para poder tener una aproximación que nos va a permitir tener una misión de la FAA que venga a evaluarnos y que venga sobre todo a acompañarnos en ese proceso de certificación que estamos tan deseosos de emprender. Guatemala perdió dicha categoría el 18 de agosto de 2018, cuando la FAA confirmó que llevaba más de seis años sin realizarle una auditoría a la principal terminal aérea del país. En aquella ocasión, tampoco hubo interés en realizar una revisión a la Aurora, pues ningún vuelo con bandera guatemalteca tenía por destino Estados Unidos. Esta certificación nos abre la posibilidad de que líneas aéreas guatemaltecas con bandera guatemalteca puedan viajar hacia los Estados Unidos. Pero sobre todo nos abre la posibilidad de más destinos adentro de los Estados Unidos y de poder mejorar ese tráfico aéreo tan importante. Cuando el país fue relegado de la categoría 1, la cual está reservada para aquellos que cumplen con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, tampoco fue incluida en la categoría 2. Con la auditoría, se busca que el país se reintegre a la categoría 1, la cual está compuesta por 89 países. Informó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, vamos a retomar el caso del ataque en San Raimundo, porque en el Ixte la Calzada San Juan están atendiendo a los dos agentes que sobrevivieron al ataque. Uno de ellos se encuentra en cuidados intensivos, el otro aparentemente está estable, según el último reporte. Pero Felipe Garrán tiene esta información y enlazamos con él para que nos cuente un poco más. Adelante, Felipe. ¿Qué tal, María Luisa? Buenas noches. Como bien decía, son tres los agentes que resultaron heridos. Uno de ellos ya falleció, se trata del subinspector Nelson Vázquez Picón. Él falleció en el centro de salud al que fue trasladado luego de la emboscada en el kilómetro 35 de la ruta a San Raimundo. Los otros dos nombres que conocemos son Adelmo Flores, de 34 años, y Jorge Solval, de 34 años también. Ambos están ingresados ahora mismo en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre la Calzada San Juan, en Ciudad de Guatemala. El primero de ellos, Adelmo Flores, está en cuidados intensivos, mientras que Jorge Solval se encuentra estable. Esta es la información de último momento que se nos traslada desde el área de comunicación de la Policía Nacional Civil. Seguiremos indagando para ver cuál es el avance de ambos oficiales heridos. Vuelvo contigo hasta el SED Central, María Luisa. Gracias, Felipe, por ese reporte. Nosotros vamos a un corte comercial, pero ya regresamos. Estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería toman el edificio del Ministerio de Salud. Las razones, cuando regresen. Estamos de regreso para informarle que estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería toman el edificio del Ministerio de Salud para exigir la entrega de títulos. Ellos aseguran que llevan cuatro años solicitándolos. Desde hace 21 días, el grupo de estudiantes inconformes mantiene tomadas las instalaciones de la Escuela Nacional de Enfermería, pero este miércoles decidieron tomar la sede del Ministerio de Salud. En el lugar hubo autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil como medidas de prevención. La mayoría de los manifestantes permanecieron con el rostro cubierto y esperan que sus demandas sean escuchadas. Desde el 2016, los títulos de los compañeros no están siendo emitidos. ¿Por qué se da este motivo? La verdad, después de exhaustivas investigaciones acá con los compañeros, nos hemos dado cuenta de que los trámites no han sido los adecuados. La escuela no está cumpliendo con los reglamentos. Estudiantes afirmaban que no saldrían de las instalaciones. Ya que desde hace cuatro años no les entregan sus títulos, autoridades de salud y de la Procuraduría de los Derechos Humanos llegaron al lugar para dialogar con los manifestantes. El ministro de Salud dijo que la cartera ha cumplido con los procesos. Además, añadió que la Universidad de San Carlos y que las autoridades de la escuela y los estudiantes son quienes tienen que arreglar la situación. Nosotros no podemos tomar ninguna acción si no está amparada bajo la ley. Entonces, nosotros por eso estamos aquí afuera en espera, a ver qué sucede, porque las decisiones legales se toman dentro del marco de la ley. Nosotros estamos dedicados a la salud del país. Lo que sí nos preocupa, y no entiendo cómo gente como estos jóvenes no se pusieron a pensar el daño que le están causando, no al ministerio, a los más de 17 millones de habitantes del país. Durante esta tarde hubo una reunión entre las partes involucradas y se acordó el retiro de los estudiantes de la cartera de salud. También se llegó al acuerdo de que la USAC y el ministerio no tomarán represalias contra los estudiantes y se dará seguimiento para que brinden respuesta a las demandas. Este jueves habrá otra reunión para dar seguimiento al diálogo, aunque la escuela seguirá tomada. Con información de Andrea Domínguez, reportó para Noticiero Guatevisión, NIMSI Rosales. Y más información como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica que se activaron el lunes último en la frontera entre Guatemala y México, los centros de salud de Malacatán y Tecunumán coordinan con autoridades de las supervisiones educativas para brindar charlas sobre medidas de prevención a fin de evitar contagios del COVID-19. En Malacatán, la coordinadora del Distrito de Salud, Mónica de León, indicó que este miércoles se coordinó varias capacitaciones en los centros educativos cercanos al perímetro de la frontera El Carmen y estas se iniciarán a partir de mañana. Mientras que en Tecunumán se planifica una reunión con los directores de todos los centros educativos del municipio para el viernes, con el propósito de ultimar detalles para que el próximo lunes se capacite sobre las medidas de prevención establecidas por la cartera de salud. La vigilancia epidemiológica continúa en la aduana Tecunumán 1 y El Carmen, donde personal de enfermería verifica el estado de salud de los extranjeros que ingresan al país. Y en más noticias, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso finalizó este miércoles las audiencias públicas con los 20 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en las cuales los diputados, aparentemente más que conocer los planes de trabajo de los aspirantes, los condicionaban para ser electos. A pesar de ese trabajo, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, adelantó que respetan el trabajo de la Comisión, pero será el Pleno el que decida en qué momento convocar a los diputados para la integración de los magistrados al Tribunal Electoral conforme a la normativa legal. Y el ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, indicó que debido a la denuncia que presentó la Contraloría General de Cuentas sobre el libramiento de Chimaltenango, tuvieron una reunión con personal del ente fiscalizador y el Ministerio Público, de la cual no hubo detalles. Sin embargo, Lemus dijo que la ruta se encuentra expedita por considerar que no ha llovido mucho, pero que se tiene que preparar con la entrada del invierno, ya que en esa estación es donde se han producido los derrumbes en el lugar. Estamos en una época seca, no ha llovido mucho, en este momento se encuentra expedito, se encuentra bien. El problema puede suceder en la época del invierno, y pues para eso es que tenemos que prepararnos, pero pues tenemos que tener claro las acciones que nosotros pudiéramos tomar sin caer en ninguna ilegalidad. En ese momento lo más importante es que estemos claros con la Contraloría y con el Ministerio Público para ver las acciones que nosotros podamos tomar. Y el Ministerio Público realizó un allanamiento en un edificio de la zona 10 capitalina en seguimiento a las investigaciones en el caso conocido como Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. La diligencia tenía como finalidad la localización de indicios para las pesquisas correspondientes, entre estas la localización de documentos contables que fueron encontrados e incautados para su análisis correspondiente. La Fiscalía Especial contra la Impunidad realizó un allanamiento en un edificio ubicado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala como parte de las investigaciones que hacen en este caso, y los fiscales específicamente iban en búsqueda de información contable, la cual fue localizada e incautada para el análisis correspondiente. La diligencia específicamente tiene relación con ocho apartamentos que se encuentran en ese edificio, los cuales están vinculados al señor Gustavo Alejos, y los cuales también ya se encuentran inmovilizados como parte de la investigación que en este caso está haciendo la unidad de extinción de dominio del Ministerio Público. Ministerio Público pide procesar a cuatro exdiputados del Congreso. Tenemos más al volver. ComNet, el Internet empresarial de fibra óptica. Más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. La declaración del colaborador eficaz Jorge Esteves incrimina a cuatro exdiputados del Congreso en el caso de asalto al Ministerio de Salud. El Ministerio Público pidió procesarlos penalmente. En la audiencia de primera declaración de cuatro exdiputados del Congreso de la República, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público pidió ligarlos a proceso penal por tráfico de influencias. Los exlegisladores están implicados en el caso de corrupción, asalto al Ministerio de Salud. Ellos son Humberto Leonel Sosa, Marco Antonio Lemus, Areaseli Chavarría de Recinos y Ronald Arango. La Fiscalía en audiencia basó su petición en la declaración del colaborador eficaz Jorge Esteves Cabrera. Esta diputada era la del Departamento de Santa Rosa. Ella era la encargada de los temas de salud del departamento, pero más enfocada en donde estaba el hospital y área de salud. Con ella nos hicimos amigos y con su esposo, que era el alcalde de Barberena, Santa Rosa, llamado Rubelio Recinos, ambos del Partido Oficial, es decir, Partido Patriota. Siempre que llegábamos, ambos nos hacían una recepción. Era ahí donde aprovecharon para hablar al entonces ministro Villavicencio de plazas. El abogado defensor señaló que la imputación en contra de los exdiputados tiene carencias porque el personal contratado sí tenía la capacidad para ejercer cargos y eso no fue discutido en audiencia. No, en ningún momento no tenía el perfil porque ya tenía experiencia en áreas financieras. No porque, fíjese que esa plaza, los requisitos de esa plaza las cumple con su con el currón vital o con su experiencia profesional o técnica. ¿Cómo defenderse de esos puntos si no son desarrollados en la imputación de cargos? Según la Fiscalía Chavarría de Recinos, gestionó 13 plazas. Sosa presionó por una plaza, Arango pidió dos plazas fantasma y Lemus influyó en dos plazas. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Continuamos hablando de justicia porque la Corte Suprema rechazó inlímine sin entrar a conocer la querella que plantearon abogados de la ex candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza en contra de tres diputados de ese partido político. El recurso legal fue presentado en contra de los legisladores Carlos Barreda, Mario Taracena y Óscar Argueta el 11 de febrero pasado. Sandra Torres denunció a los diputados por señalarla en una conferencia de haber comprado votos para las elecciones a magistrados de cortes. Los problemas internos de la UNE han causado la presentación de una serie de recursos legales y Torres no ha cesado en contra de los legisladores que considera traidores. En la primera semana de febrero, diputados pidieron la expulsión de Torres de la UNE por presiones para no seguir las directrices de la jefatura de bancada y eso causó el malestar. En otro caso, médicos del Instituto de Ciencias Forenses acudieron al Tribunal de Mayor Riesgo A y expusieron evaluaciones que practicaron a víctimas mortales que habrían sido ultimadas por integrantes de la banda Los Sierra. Los análisis forenses se presentaron en el juicio que conoce el tribunal que preside en Jazmín Barrios. El Ministerio Público identificó como cabecillas a Melvin Francisco Aguilar Monterroso, alias Sierra, y los supuestos sicarios de la organización Cristian Haroldo Melgar Velásquez, Elfego Rosalío Carías Morales y Héctor Reginaldo Morente. Según la investigación de la Fiscalía, la banda ubicaba a la víctima y le hacían creer que tenían orden de captura. Los miembros de la estructura usaban trajes similares a los de la Policía Nacional Civil y los secuestraban. Luego exigían rescate. En muchos de los casos, las personas secuestradas ya no aparecían, señalan las pesquisas. Cuando usted se refiere a Trump, no entró a la anterioridad, sino que fue casi como quien dice el cosón. ¿Verdad? Entonces le dicen, no, aquí en esta parte, la región, la región osea de la cabeza, la cerrando, el céfalo indicado ahí anteriormente. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica. Más rápido, confiable y seguro. Presentó las noticias nacionales. Y en ese momento vamos a dar paso al programa Razón de Estado. Posteriormente vamos a regresar en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Los esperamos. Sigan nuestra señal. Qué bueno que sigue con nosotros porque estamos de regreso en emisión estelar de Noticiero Guatevisión y está con nosotros Pamela Valdés y el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto acompañarte y a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Guatevisión. Es momento de compartirles el pronóstico del clima para las próximas horas. Ya nos encontramos a la mitad de la semana finalizando un día más y como se pronosticaba tendremos el ingreso de nuevo frente frío incrementando las lluvias y lloviznas al norte del país principalmente en los departamentos de Alta, Baja, Verapaz. Continuaremos con una noche fría y despejada en la mayor parte del territorio nacional. Fuertes vientos se pronostican para la meseta central principalmente y el occidente así que la recomendación sería que usted asegure muy bien sus techos. Veamos las condiciones a continuación a través de la gráfica del territorio nacional para mañana para que usted se empiece a preparar. Tendremos condiciones variadas principalmente soleado para la meseta central en el oriente de nuestro país y los departamentos ubicados en la costa sur parcialmente soleado para el Caribe Alta, Baja, Verapaz en el departamento de Petén y tendremos probabilidad de lluvia para el occidente de nuestro país. Las condiciones para los próximos días en la ciudad capital se espera para mañana jueves principalmente soleado con una temperatura máxima de 28 grados centígrados para el viernes fuertes vientos con una máxima de 25 y para el día sábado iniciando el fin de semana cielos parcialmente soleados con nubosidad dispersa con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y por último la salida del sol esperamos mañana a las 6 con 16 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 11 minutos de la tarde. Hasta aquí con la información del clima me traslado al otro lado del set con más información. Así es y vamos a hablar de la propagación del COVID-19 muchos viajeros han decidido cancelar viajes que ya tenían planeados y hay quienes han decidido evitar viajar para no contagiarse esto podría convertirse en una amenaza para las aerolíneas conozcamos de qué se trata en Hablemos de Dinero con Paula Osaet. El segmento Economía es presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental Cámbiate Hola buenas noches el coronavirus o COVID-19 sigue propagándose por el mundo y las aerolíneas podrían convertirse en una víctima pues si la situación empeora expertos aseguran que los precios de los boletos podrían incrementar El coronavirus o COVID-19 no solo se ha convertido en una amenaza de salud también ha afectado la economía mundial uno de los sectores que podría verse más golpeado es el de las aerolíneas y es que si la propagación continúa la compra de boletos aéreos podría bajar lo que generaría que sus precios por la poca demanda incrementen En algún momento por el tema factor de oferta demanda si podría suceder por ejemplo en China continental aproximadamente el 80% de vuelos domésticos ha sido cancelado pero esto es debido a que en China continental fue la fuente realmente de este virus y el transporte aéreo allá pues es muy necesario sin embargo pues las ciudades por todos los peligros que está habiendo el riesgo alto altísimo que tienen allá pues eso se afectaba a la industria claro podría en un momento si esto crece podría afectar la industria aeronáutica sin embargo por el momento no Aunque Guatemala aún no tiene este tipo de efectos hay medios internacionales que han publicado que en algunos lugares los precios de los boletos se han ido a la baja las rutas desde México a Italia Reino Unido y España así como la de Corea del Sur están 15% más baratos Se nota lógico es que podría ir una revisión que vaya hacia la alza verdad no sé en cuánto tiempo de aquí a unos 3 6 meses adelante eso podría suceder Según Rodas el sector turístico en el país sí se está viendo afectado pues reservaciones de hospedajes y tours han sido cancelados por ende se entiende que viajes también lo que afecta la rentabilidad de las aerolíneas y del sector del turismo el INUAT ha activado el Comité de Gestión de Crisis en el Sector Turístico integrado por el Ministerio de Salud Pública la Dirección de Aeronáutica Civil la Empresa Portuaria Quetzal Cámara de Turismo Buró de Convenciones la Comisión de Turismo Sostenible de Ajexport y la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas La mayoría de personas sufre al ver que su cuenta a fin de mes ya no tiene dinero esto pasa muchas veces aunque se tenga un trabajo formal y de tiempo completo hoy le daré cuatro formas para ganar dinero teniendo un trabajo estas ganancias puede usarlas para un emprendimiento para invertir o para saldar sus deudas lanzar un negocio de servicios puede ser una buena idea además no es necesario tener una gran red de negocios ni presencia digital la forma más fácil de empezar es ofreciendo usted mismo el servicio y que los demás corran la voz este tipo de negocios puede ser una empresa de catering de colocar o pintar uñas o una empresa de marketing digital otra opción es invertir en bienes raíces puede buscar opciones de propiedades pequeñas para empezar incluso para este verano puede buscar casas en la playa que estén en alquiler para ofrecerlas Amazon es una buena plataforma para ganar dinero puede buscar productos que puede vender por esta plataforma los de belleza y tecnología son los que más demanda tienen la economía compartida también puede servirle puede rentar una habitación de su casa como Airbnb o puede hacer lo mismo con un carro o un equipo fotográfico incluso equipo deportivo con eso generará algunas ganancias espero que estos consejos sean de su interés nos vemos mañana con más de Hablemos de Dinero mientras tanto regreso contigo María Luisa el segmento economía fue presentado por las nuevas tarjetas GIT Continental cámbiate bueno gracias Paula por el reporte y ahora llega Nilsi Rosales porque tiene las noticias del mundo en Chile se ha confirmado un tercer caso de coronavirus mientras que Estados Unidos ha sido seriamente afectado por una serie de tornados esto y más en las noticias internacionales Buenas noches María Luisa es un gusto para nosotros llevarle la información más destacada alrededor del mundo y vamos a dar inicio porque mientras el coronavirus continúa su propagación en América Latina este miércoles por la tarde el Ministerio de Salud de Chile confirmó el tercer caso en ese país se trata de una mujer de 56 años que viajó recientemente a Europa donde estuvo entre otros lugares en el norte de Italia la zona más afectada por el brote en el continente este caso se conoce apenas unas horas después de que este mismo miércoles las autoridades sanitarias chilenas confirmaran el segundo caso en ese país el afán por protegerse del nuevo coronavirus llegó a las farmacias de todo el mundo son cada vez más las personas que buscan geles desinfectantes mascarillas guantes o trajes de protección Rusia y Alemania prohibieron el miércoles la exportación de material médico de protección y en Francia las autoridades decidieron confiscar las reservas y la producción de mascarillas mientras tanto en Italia la cifra de muertos superó el centenar y el gobierno decidió este miércoles cerrar las escuelas y universidades hasta el próximo 15 de marzo la enfermedad la enfermedad del COVID-19 afecta ya a 81 países y territorios además se ha dado a conocer que el contagio ha llegado a 94 mil personas y ha causado más de 3 mil 200 muertes en todo el mundo lluvias de intensidad inusual han dejado 21 muertos y miles de desalojados en las últimas semanas en el sureste de Brasil además otras 28 personas continúan desaparecidas el volumen de agua que ha caído en cuatro estados donde más de 3 millones de personas viven en zonas de riesgo ha alcanzado récords históricos en estos dos meses viajamos ahora a Estados Unidos porque durante los últimos días al menos 22 personas murieron después de varios tornados que azotaran el estado de Tennessee en ese país dejando graves daños materiales y cortes de luz para miles de habitantes este miércoles los cuerpos de socorro continuaron con las búsquedas de rescate y desaparecidos mientras tanto el presidente estadounidense Donald Trump que pidió rezar por todos los afectados por los devastadores tornados anunció que viajará a Tennessee este viernes hasta acá lo más destacado en el ámbito internacional nosotros le hacemos la invitación para que continúe con Noticiero Guatevisión guardería solicita agua a cambio de cuidar a niños regresamos con eso y más continuamos con más se imagina no tener agua durante más de dos meses esta es la situación a la que se enfrentan vecinos de la colonia La Verbena vecinos del sector Las Tortuguitas Joya 5 La Verbena zona 7 de la ciudad capital muestran desesperación al denunciar que hace más de tres meses no cuentan con el servicio de agua y para solventarlo un camión de cisterna llega al lugar entre dos a tres veces por semana para abastecerlos con agua por un precio de 12 quetzales cada tonel Según vecinos se encuentran al día con el pago de sus recibos pero consideran injusto pagar altas cuotas por el servicio y deben desvelarse a la espera que llegue un poco de agua en la madrugada Es injusto porque nosotros estamos pagando nuestros recibos aquí tengo un recibo que es de dos meses y es de 529 con 6 centavos no es justo que este recibo se vaya a pagar cuando que nosotros estamos comprando el agua En este sector funciona una guardería donde atienden a más de 15 niños de entre 2 y 4 años donde los encargados se han visto en la necesidad de solicitar a los padres de familia un galón o tonel de agua a cambio de cuidar a estos pequeños ya que utilizan este líquido para bañarlos lavar frutas o verduras además deben mantener limpio el inmueble Láven bien las manos porque realmente es cierto báñense a los niños es cierto pero ¿dónde? en el lodo en la tierra se intentó tener una postura por parte de la empresa municipal de agua sobre la situación en el sector pero no obtuvimos respuesta yo de todo corazón les pido que por favor se pongan la mano en la conciencia que nos manden el agua no importa que no nos manden todos los días porque nosotros también entendemos que otras colonias necesitan pero al menos que nos manden porque necesitamos el agua vecinos indican que por ser de escasos recursos se ven en la necesidad de dar un pago extra por los toneles de agua que en varias ocasiones está contaminada y se ven expuestos a contraer enfermedades para noticiero Guatevisión María René Barrientos la Secretaría contra la violencia sexual puso en marcha un plan nacional de prevención de los delitos de violencia sexual explotación y trata de personas para ello realizar actividades que buscan llevar información a los 22 departamentos durante ocho meses la Secretaría contra la violencia sexual explotación y trata de personas llevará acciones de sensibilización información y capacitaciones a nivel nacional con lo que buscan evitar de manera anticipada la comisión de este tipo de delitos y por ende la reducción de las víctimas creemos finalmente que la prevención la información para la prevención es fundamental para la reducción de estos delitos evidentemente que hay otras acciones que se hacen desde otros mecanismos en la ESBET pero el plan nacional específicamente es para llevar información que empodere a la población para que le haga conocer los delitos identificarlos saber cómo procesar saber qué hacer en el momento en el que conozca a una víctima o en el que esté en riesgo de constituirse en una víctima es eminentemente entonces prevención para ejecutar el plan nacional inaugurado este martes la ESBET contrató a 39 personas quienes llevarán la información a 365 mil 100 guatemaltecos priorizando a los niños niñas y adolescentes en nueve idiomas no estamos hablando ni de descentralización del ESBET ni de aperturar oficinas regionales sería lo ideal y la ESBET en su accionar le apuesta a ese tipo de acciones no obstante esto se queda solamente como desde la central es una de las medidas que se va a territorio para lo cual y esto creo que es importante decirlo el personal que trabaja en cada departamento sea técnico o sea profesional pertenece a ese departamento quiere decir que además de llevar la información en estos temas la ESBET está generando fuentes de empleo para personas de los distintos departamentos porque quien mejor que ellos para conocer la cultura las redes sociales del lugar o del departamento para el que estén trabajando el vicepresidente de la república participó en la actividad haciendo énfasis en la cultura de denuncia para noticiero Guatevisión la Diana Cabrera y Juan Diego González vamos a dar un giro a la información porque ha comenzado la recta final del Tigo Sound la primera plataforma musical de talento emergente en Guatemala en la que 16 artistas compiten para llegar a la gran final y obtener importantes premios que les ayudarán a impulsar su carrera muchísimas gracias por su sintonía les saludo desde Plaza Tigo en carretera al Salvador donde hoy se está dando a conocer un interesante proyecto que busca impulsar al talento musical de Guatemala para ello me acompaña Yemi Moreno quien es directora de mercadeo de Tigo y nos va a contar un poquito más acerca de este interesante proyecto Yemi como está quisiera que por favor me contara un poco acerca de Tigo Sounds de que se trata Hola como están bueno Tigo Sounds es un proyecto que apoya al talento Chapin nosotros como marca apoyamos y creemos que Guatemala tiene mucho talento para dar y esta es la oportunidad para brillar esperamos que se inscribieran 150 participantes y nos sorprendieron porque se inscribieron más de 900 lo cual quiere decir que existe mucha hambre por el ambiente musical Muy bien y por qué no nos cuenta ahora pues que sabemos que fueron muchos los que se inscribieron de qué se trata cómo han sido las fases de cada parte de este concurso Ok bueno hoy estamos terminando la fase de 16 finalistas estos son los últimos que empiezan a participar estamos en un periodo de votación donde toda la gente puede votar donde todavía no entran los jurados después tenemos la etapa final donde entran jurado y las personas que estén votando y con eso ya nos vamos a la gran final Muy bien y para las personas que quieran conocer más de este proyecto saber quiénes son los artistas que están involucrados cómo lo pueden hacer Es muy fácil solamente ingresando a nuestra página web www.tigosounds.com y ahí podrán ver todos los detalles Excelente Jamie le agradezco mucho agradezco también a usted por su sintonía y por favor no lo olvide si usted entra a la página web que le acaban de describir usted podrá conocer nuevo talento musical y podrá incluso votar por ellos para que pasen a la gran final del evento Tigo Sound Reportó para Noticiero Guatevisión Pablo Juárez y en cámara Fernando Cabrera El cantante guatemalteco Alejandro Sago visitó nuestros estudios para promocionar su más reciente sencillo titulado Delirio en el cual explora problemas como la depresión y el alcoholismo Delirio es un sencillo en el cual quise usar la música latina y quise usar el reggaetón para transmitir también un mensaje profundo sobre un problema social el cual a mi opinión no se está hablando o se está ocultando mucho En esta canción los dos temas principales que yo pondría como los problemas sociales de los que se está hablando es la depresión y el alcoholismo y más que nada cómo uno puede llegar a ser consecuencia del otro El problema está cuando la fiesta cuando el alcohol cuando los amigos o lo que sea se convierten en una vía de escape al no querer darle cara o no quererte enfrentar a los problemas por los que estás sufriendo Entonces por ese mismo cariño que le tengo a las personas que he visto sufrir o que he visto que están pasando por esta etapa porque es una etapa que yo creo que es muy difícil por ese mismo cariño que le tengo a esa gente es que decidí que quería tocar este tema en esta canción Delirio la pueden encontrar en cualquier plataforma digital de música o sea Spotify Deezer iTunes Apple Music en donde quieran está la canción y si quieren encontrar el video pueden meterse en YouTube Alejandro Sago Vlogs ahí es donde están todos mis videos también de vlogs y está el video oficial de la canción en el cual también el mismo video usa mucho simbolismo y muchas formas de expresar este tipo de problemas y aparte hay una explicación aún más completa de toda la canción entonces para quien quiera en Alejandro Sago Vlogs en YouTube puede encontrar mi canal y puede encontrar también un poco más a profundidad este tema Bueno, así llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión gracias por estar con nosotros mañana regresamos con más pero ahora le vamos a dejar unas interesantes imágenes que le pueden llamar la atención el esqueleto de una mujer que murió hace más de 7000 años está ayudando a los arqueólogos a comprender mejor el periodo neolítico cuando el ser humano dejó de ser un cazador y un recolector para convertirse en productor encontrada en una excavación en el sur de Alemania se dice que la mujer murió entre los 30 y los 40 años sin embargo el detalle más importante del descubrimiento es que fue enterrado con un collar alrededor de su cuello y ayudará a obtener mayores datos sobre la época y el origen Buenas noches ¡Gracias!